¿Cómo vuela un globo de aire caliente? Te lo explico en un minuto. Recordemos que si un objeto o sustancia tiene menor densidad que el fluido que lo rodea, éste flotará. Este principio aplica tanto en el agua como en el aire, ya que ambos son fluidos y es lo que le permite flotar a los barcos y a los globos aerostáticos. Debido a que la gran cantidad de aire caliente en el interior del globo es menos densa con respecto al aire frío de afuera que lo rodea, éste se eleva con todo y la canastilla con sus pasajeros y los quemadores de propano, quienes son los encargados de regular la temperatura mediante un chorro de fuego que caliente el aire, disminuyendo su densidad y haciendo que el globo se eleve, o bien dejando que se enfríe para descender. Es un comportamiento similar a cuando tratas de unir una pelota en una alberca y ésta salta abruptamente a la superficie debido a que el aire en su interior es mucho menos denso que el agua que lo rodea. Esto mismo es lo que permite que un submarino pueda sumergirse o emerger de las profundidades mediante los principios de flotación y densidad. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.